Música Muy queridos hermanos, hermanas, iniciamos semana y que mejor que lo hagamos iluminados por la hermosísima palabra del Señor por el Evangelio de este domingo que está tomado del Evangelio de San Marcos en el capítulo primero de los versos 29 a 39 Al salir de la sinagoga de Cafarnaún, Jesús fue acompañado de Santiago y Juan a la casa de Simón y de Andrés La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y enseguida se lo dijeron a Jesús Él se acercó, la tomó de la mano y la levantó y le pasó la fiebre y se puso a servirles Al atardecer, cuando se puso el sol empezaron a traerle todos los enfermos y los afligidos por el demonio Toda la población estaba reunida a la puerta de la casa y Él curó a muchos que sufrían de diversas enfermedades y expulsó muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque sabían quién era Él Por la mañana, muy de madrugada, se levantó y se fue a un lugar despoblado y allá se puso a orar Simón y los que estaban con él salieron en busca de Jesús y cuando lo encontraron le dijeron Todos te están buscando Pero Él les dijo Vamos a otra parte a los pueblos cercanos para predicar también allá porque para esto he venido y recorrió y recorrió toda la Galilea predicando en las sinagogas y expulsando los demonios Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Hoy está claro en la lectura de este domingo estamos llamados a difundir la verdad Ese es nuestro papel es aquello que debemos hacer y precisamente dice la Palabra de Dios que debemos pasar como un jornalero que debemos trabajar como jornaleros en la viña del Señor por lo tanto se trata de vivir como jornalero ¿y cómo? pues Jesús lo asume así mira Jesús quiso ser como un jornalero se tomó carne humana y empezó a trabajar como trabajamos todos en este mundo ya en Nazaret trabajaba como un jornalero le llamaban el artesano el obrero como su padre José pero él va mucho más allá trabaja para dar a conocer la verdad en el dolor en la dificultad por eso va y sana a la suegra de Pedro por eso está presto entonces a trabajar sin cesar para difundir la verdad del padre la verdad de la vida ojalá nosotros seamos así jornaleros jornaleros de la esperanza de la compasión de la cercanía del amor pero para ello hay un secreto lo captaste en el evangelio mira como cuando Jesús está con la suegra de Pedro pero luego cuando ya sale más allá a predicar en toda la mitad hay una actividad que dice y Jesús se retiró a orar la oración es esa fuerza grande y fundamental Señor enséñanos pues a trabajar como jornaleros de esperanza de amor de compañía de cercanía te bendiga el Señor y te guarde en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén 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 Amén